Muy buenos días a todos los mares espirituales e intercesores. El día de hoy vamos a tomar para nuestra reflexión el libro de Abertos al Espíritu de Concepción Cabrera de Armida. En la página 25, refiriéndose a San Juan Bautista, dice lo siguiente. Las obras de Dios necesitan siempre de la acción directa del Espíritu Santo y especialmente la santificación de las almas. Santo Espíritu, esencialmente activo y fecundo, vida y padre de la vida, luz y fuente de la luz, bondad y mar de la bondad, dador de toda gracia, santificanos. El nombre de Juan es lo mismo que plenitud del Espíritu Santo, porque significa gracia del Señor. Todas las gracias, aun antes de venir al mundo, Jesús las mereció. El Espíritu Santo las distribuye en las almas, y María es el canal por donde esas gracias se han derramado, y se derramarán en el mundo por los siglos de los siglos. Desde antes de nacer, Juan Bautista lo poseyó el Espíritu Santo, y fecundó en su alma el germen de toda virtud. Espíritu de amor, dame una chispa de un fuego para recibir tus dones celestiales. El día de hoy contemplamos la figura de Juan Bautista, el cual fue poseído completamente por el Espíritu Santo. Y es una gracia que nosotros tenemos que pedir en nuestra oración personal, sobre todo ahora que ha pasado Pentecostés, pedir insistentemente que la acción del Espíritu Santo se derrame en nuestra vida, en nuestros corazones, porque es un don, es una gracia, y solamente en la medida que el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, aunque ya está por el bautismo, ese Espíritu Santo viene también a purificarnos, a santificarnos, a poseernos, a limpiarnos, y va obrando cada día más en nuestra vida, en nuestras almas. Y por eso iniciaba diciendo, las obras del Espíritu Santo son la santificación, y es justamente ahí donde nosotros vamos creciendo, en ese Espíritu de Cristo, en ese Espíritu de María. Y es María quien realmente nos derrama también esas gracias. Por eso vamos a pedirle a Dios nuestro Señor esa gracia, de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, para dejarnos poseer por Él, para que se haga sobre nosotros. Y nosotros vamos a seguir en oración, pidiendo principalmente por los sacerdotes, por los obispos, por toda la iglesia, que Dios les bendiga en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.